A partir de 2019 se han incrementado de manera sustancial los juicios por adopción en Guanajuato a través de la Estrategia de Promoción de Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes Mayores a 8 años. Por lo tanto, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como el Sistema para el Desarrollo DIF, ya han sumado a 126 infantes beneficiados desde 2019. Una adolescente de tan solo 14 años fue la víctima de un ataque armado registrado durante la noche del miércoles en la colonia Piletas Tercera Sección. Los hechos violentos se registraron alrededor de las 11 de la noche. Cuando llegaron los paramédicos de bomberos, nada pudieron hacer para reanimar al menor que momentos antes se encontraba jugando con otros niños. El director de Infraestructura de la Comisión del Deporte del Estado, Juan Pablo Pérez Beltrán, pidió a la población tener paciencia con los trabajos de mantenimiento de la alberca del Macrocentro Acuático, que tuvo que cerrar en julio de 2022 por estas labores en Guanajuato Capital.